El museo cumple sus 25 años en este mismo predio, con más de 250 aparatos interactivos, que lo que hacen es demostrar que aprender ciencias no tiene por qué ser aburrido. Y nosotros, nuestros visitantes, que son curiosos, que tienen entre 4 y 100 años, los sorprendemos todos los años con una nueva sala o con la remodelación de alguna. En este caso puntual, en este año, tenemos la remodelación de esta sala, que es la sala de fuerzas de la naturaleza, en la cual vamos a entender cómo suceden los huracanes, los tornados, los tsunamis, qué es una represa, qué hace la fuerza del viento, por qué un avión vuela y no se cae. Bueno, todo ese tipo de cosas que tal vez las vemos y no nos detenemos mucho a pensar por qué suceden, acá las aprendemos jugando y haciéndolas suceder. El museo está dividido en 10 salas. Cada una de las salas tiene una batería de exhibiciones que hacen que en cada una de ellas te lleves una idea de lo que estás viendo, independientemente del nivel de información que manejes, porque curiosidad tenemos todos, pero información va cambiando en las diferentes etapas etarias de cada uno. Un nanito de 5 años la pasa bomba sin entender lo que es una fórmula, pero la va a estar pasando bien en un ámbito, al menos el disparador es que es un ambiente científico en el cual están jugando. Y después tal vez cuando están en el cole van a recordar que cuando eran chiquitos en algún momento jugaron con ese fenómeno y tal vez la incorporación de esa fórmula sea más sencilla. ¿Cómo le siguen el tren ustedes a estas nuevas maneras de ver el mundo que tienen los chicos a través de la web? Bueno, lo que intentamos es tratar de competir en la atención de los chicos. Algo que sea sencillo y que estés muy vago y tirado en tu casa es difícil romper esa inercia. Lo que tratamos de hacer es comunicar con colores, con diversión, como para que el conocimiento se incorpore sin dolor. Este año es un año fuerte, hay muchos chicos, hay muchos chicos del interior, y bueno, felices de recibirlos a todos y despacito y ordenadamente vamos a intentar que pasen todos y que aprendan jugando aquí dentro.